Muy bien, entonces vamos a empezar y esperamos la presentación de nuestra querida Maylin, directora de Limus México. Adelante, Maylin. Bueno, pues buenas tardes, noches a todos los que nos están viendo desde este lado del mundo. La grabación. La grabación. Está quedando grabado. Está ya. Y bueno, y buenos días desde los que nos están oyendo del otro lado en Europa. Estamos muy felices de estar acá en la clase número 30 del diplomado detrás del canon impartido por el profesor César Silva. Ya estamos en la parte final, ya estamos en la recta final de nuestro curso. Eso a la vez nos pone un poquito tristes. Le damos la bienvenida, profesor. Esperemos que esta sea una clase magnífica como la pasada. Hemos tenido una audiencia excelente. Seguramente nos encantará a todos. Adelante, profesor. Muchísimas gracias, querida Maylin. Gracias por tus sentidas y generosas palabras también. Y muchas gracias a todos los compañeros, compañeras que nos ven desde diferentes latitudes. Ciertamente en menos de una semana hemos tenido casi seis mil quinientas reproducciones. Eso significa seis mil quinientos personas que han visto la clase. Y claro, no parece mucho junto si lo comparas al último éxito de un reggaetonero como Bud Bunny o Daddy Yankee. Bien, puesto que no soy ninguno de ellos. Pero para un tema como ciencias bíblicas, que es un un tema muy selecto y además de esto, con un público, yo diría bastante reducido. A la mayoría de gente le gusta estudiar la Biblia, no con un rigor académico, sino más bien desde el punto de vista únicamente espiritual. Y está bien, no, no está mal. Pero esa es la mayoría. Así es que para ser una clase de ciencias bíblicas realmente ha tenido, bueno, nuestro canal en general de de Limud tiene una gran acogida y ya vamos a llegar casi a treinta y siete mil suscritos de diferentes partes del mundo. Y nos alegra mucho de todo corazón que puedan estar eh con nosotros no solamente los participantes directos de el diplomado, sino también a las más de setenta personas que en este momento acabando de empezar ya se unieron. y que van subiendo casi doscientas personas generalmente se unen a las clases. Entonces, como verán, debo presentar mi sincera gratitud a todos ustedes. bien, entonces, es momento de empezar. La clase pasada, anterior, vimos la cronología de Israel, pero no terminamos de verlo. Faltó la última parte de la cronología de Israel, que está dividida en tres diapositivas. Y luego, cuando tenemos el marco histórico, tenemos que intentar encajar las piezas. Estas piezas son los libros de la Biblia. Intentando encontrar el sentido del contenido del libro en función a los eventos históricos. Porque esa es la manera de hierro. y encontrando el sentido del libro en los eventos que suceden realmente en la historia. Ok. Entonces, vamos a continuar, si están de acuerdo. Bien. Esta sesión es la lección 30. Recuerden que son 32 lecciones de todo este diplomado. Nos faltan dos todavía. Cronología del Antiguo Israel, parte 2. Yo haré una rápida, un rápido recuento o recapitulación de la clase anterior, ¿está bien? Además, pido comprensión a todos. Algunos de nosotros somos personas que captamos muy rápido y quieren que yo avance rápido. No te demores ahí. Ya no dijiste esto. Llegan muchos mensajes así. Pero no todos somos igual de rápidos. Otros somos un poco más lentos. Y precisamente el éxito de nuestra cátedra está en no asumir o suponer previamente de que todos somos iguales. Y de que todos vamos a tener el mismo ritmo en cuanto al avance. A la mayoría de nosotros en Latinoamérica que tenemos una educación deficiente. es necesario que nos expliquen o repitan. Es necesario mostrar diapositivas. Es que no todos hemos sido formados iguales. No todos hemos estado en escuelas del mismo nivel. Así es que, si a veces tengo que repetir, les pido a los más rápidos que tengan consideración y empatía con los que somos un poco más lentos. ¿Sí? Muy bien. Habíamos visto el primer evento que era la salida de los sacerdotes de Atón. Luego vimos la llegada de los pueblos del mar a las diferentes regiones de la cuenca del Mediterráneo. Luego vimos la estela de Meremtah, hijo del faraón Ramsés II. Y donde se menciona por primera vez la palabra Israel. Luego vimos la guerra de Yavin en la ciudad de Hatzor. Y tenemos inscripciones epigráficas de Yavin en la ciudad de Hatzor. Es decir, fue un personaje real y la Biblia lo cuenta. Así que tenemos al menos un trasfondo histórico en esta guerra. Insisto, las excavaciones en la ciudad de Hatzor las lleva al renombrador arqueólogo Amnon Bentor. Quien ganó el año pasado o antepasado el premio Israel. Luego, a partir de aquí, ya podemos hablar de algo un poco más histórico. Estábamos hablando aproximadamente del profeta Samuel en el año 1050 aproximadamente. Y luego también de David el rey. Quien habría reinado aproximadamente en el año 1000. Sabemos que David existió porque hay evidencia epigráfica, arqueológica de su existencia. Y yo insistí en la clase anterior que una cosa es confirmar su existencia. Otra muy diferente es confirmar que mató a Goliath. Otra muy diferente es decir que mató a 200 filisteos y les cortó el pene cuando Saúl se lo pidió para casarse con su hija Mical. Es decir, sabemos que existió y de eso creo que nadie lo puede discutir. Pero es muy diferente las historias de la Biblia. Algunas seguramente sí tienen un trasfondo histórico real y otras no. Esto dependerá del análisis de cada una de ellas, de las evidencias y de las fuentes. Bueno, este periodo, el que ustedes ven aquí marcado como una llave, es el que nosotros generalmente conocemos como el periodo de los jueces. Entonces, a pesar de que entre Samuel y David existía o existió un rey primero que fue Saúl, Saúl vino de una pequeña tribu y no solo pequeña, sino que deliberadamente lo dejan muy mal y lo describen como un rey que gobierna con mentalidad de juez. Así que en la práctica nunca fue rey, no de todo Israel al menos. Entonces, continuando con la segunda parte de la cronología que esta vez la estoy haciendo muy rápida. Los que no estuvieron, los que quieren detalles de todo lo que he hablado, pueden ir al video anterior de YouTube. Allí hablamos con mucho más detalle de cada uno de estos eventos. Pues bien, vimos a David, luego a Salomón. No tenemos evidencia, aquí vivió Salomón, esta fue su casa. No hay una piedra que llega, esta fue la casa de Salomón. Pero no hay motivos en realidad para dudar de su existencia. Sí hay motivos para dudar de las cosas que hizo, o que la Biblia describe que hizo. Pero sí, es otro tema que ustedes podrán ver en el video anterior. Luego tenemos la famosísima estela de Tel Dan, también llamada la estela de David. Aquí, en esta estela, es por primera vez, es el lugar donde por primera vez aparece un documento no bíblico con el nombre del rey David. Y, por supuesto, se ve que se instituye una dinastía. O sea, no podría decir yo con honestidad si él la instituye de buena manera o no. Porque se puede ver claramente que hay engaño en el reinado de Salomón. Comentaré esto en breve. Si me hacen recordar, les comento por qué hablo de este engaño. Si me hacen recordar dentro de unos instantes. Bueno, este es el periodo también de los profetas Elías y Eliseo. Que aparecen aproximadamente en esta época. Luego vendrá la toma de Israel o la caída de Judá delante de Israel. De el evento sobre el cual hablamos también y leímos aproximadamente 10 o 11 versículos. Creo yo muy contundentes sobre los historias, sobre los escritores. Y sobre la política de propaganda de Judá. Luego llegó en nuestra línea de tiempo y llegamos al 721. Momento en el cual los asirios toman a todo Israel, solamente se liberan o se salvan aquellos que escapan antes de que lleguen los asirios y se instalan en el vecino reino de Judá y algunos otros que no son de interés de los asirios. Gente a la que ellos consideran con mucho menos valor. Entre ellos están los ancianos, los enfermos, las personas que tienen discapacidad, algún tipo de discapacidad. Gente que no tiene la fortaleza para ser un guerrero, etc. Y van a ser más bien una carga para los asirios a esas personas. Ellos no se las llevan. Y está en la Biblia, lo cuenta la Biblia, en Jeremías. Y finalmente, aquí fue donde se nos terminó el tiempo, la clase pasada. Los babilonios, Babilonia vence a Asiria, la absorbe y un tiempo después, en el año 586, estamos hablando aproximadamente de unos 120 o 130 años, después de los israelitas fueron llevados a Siria, los judaítas son llevados a Babilón. Los motivos también los comentamos. Es la indisciplina que muestran la falta de voluntad de los judaítas para cumplir con los requerimientos y exigencias del rey de Babilonia. Está descrito cuáles son estas estos motivos que llevaron al rey Nabucodonosor a destruir la ciudad y llevarse cautivos a la gente. Está claramente descrito en el libro de Jeremías. Y hay algo en raíz. Muy bien, hasta ahí nos quedamos. Y ahora continuamos porque tenemos que llegar al año del Señor, conocido como año dominio, año cero, nacida de Cristo, como prefieran llamarle, o época cristiana. Antes de continuar, permítanme recomendarles a todos que tomen nota escriban y yo estas estas diapositivas en particular no puedo compartirlas y no puedo compartirlas porque tienen son efectos no son simples láminas no son simples páginas o diapositivas en donde aparecen letras y yo paso y paso estas diapositivas tienen efectos y por tanto no es posible compartirlas. Pero la información que voy a dar es muy valiosa así es que mi recomendación es que copie. bueno no sé si lo saben o no pero en realidad en realidad hubo un momento en el cual entraron entraron más al grupo como están un saludo especial para Sandrita Sanz que cumpleaños está de fiesta el día de hoy y bueno para los demás compañeros y compañeras que han entrado yo no sé si es de conocimiento de todos pero en realidad el año cero no es el año en que nació Jesús sino que hubo un problema en los cálculos de un monje un sacerdote conocido como cuyo nombre era Dionisio el Exibu y que a la hora de hacer los cálculos le falló en unos cinco o seis años aproximadamente así es que en realidad deberíamos estar ahora en el dos mil veintisiete veintiocho o algo por ahí si es que no le hubiera fallado en el cálculo aquel monje que bajo órdenes del emperador confeccionó un calendario a partir del nacimiento de Cristo porque antes los calendarios no eran así antes los calendarios eran estamos en el octavo año del reinado de Augusto César por ejemplo y en el onceavo año del reinado de 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 tal entonces los calendarios se renovaban a partir de el rey pero en el primer año en la biblia también es así y en el tercer año del reinado de Salomón se construyó se construyó otra cosa y en el cuarto año del reinado de David se hizo otra cosa no hay algo así no existía en el mundo antiguo algo así como un único calendario a partir de un evento universal cada uno cada uno llevaba sus cuentas como mejor podía por supuesto a los imperios a Siria Babilonia Persia Grecia Roma los llevan a partir del nacimiento de sus reyes ¿ok? hasta que se le ocurrió la brillante idea a un emperador que no recuerdo quién fue exactamente y le dice a uno de los monjes por favor que confeccione un calendario a partir del nacimiento de Cristo y este iba a servir para todo el imperio romano estamos hablando de toda Europa Europa finalmente conquista América así es que prácticamente todo occidente tiene este calendario ¿tú recuerdas el nombre del del emperador José Ramón? ¿tampoco lo recuerdas? no, no en ese momento no lo recuerdo yo tampoco lo estudié hace muchos años y lo sabía así de memoria pero ya cuando pasan los años uno olvida un poco algunas cosas vale entonces ese es el problemita que tenemos con el año cero en realidad el año cero no es el año de nacimiento de Jesús sino que tenemos un desfase de unos cinco o seis años muy bien y nuevamente saludo ahora hay cien personas que están junto con nosotros en YouTube un saludo cordial afectuoso y sincero a las cien personas que están acompañándonos a través de la señal de YouTube bueno empezamos entonces con establecer que el año cero en realidad se le llama año dominio año del Señor pero no es el año en que nace Jesús Jesús habría nacido el cinco o seis antes de Cristo bien como tercera parte nos quedamos aquí el exilio a neo babilonia lo que en realidad nosotros llamamos babilonia de Nabucodonosor técnicamente no es babilonia es neo babilonia babilonia la antigua es la el rey por ejemplo esta es conocida en la historia como neo babilonia y este es el periodo en el que los neo babilonios vencen y vencen a juda luego vendrá la caída de neo babilonia frente a persia es decir este periodo es muy importante porque en este periodo los judaítas ya están viviendo en babilonia entonces qué es lo que sucede en la historia los persas encabezados por el gran siro el grande y con un imperio casi invencible vence y hace caer a los babilonios es muy interesante la historia porque su hermano está metido en esto es muy interesante la historia de cómo cómo persia vence a babilonia ahí ustedes pueden ver la representación de una una torre de asalto estas torres de asalto se usaron en europa hasta la edad media pero ya se usan en la biblia inventada por supuesto por por los asirios y y eran guerreros muy muy feroces ahora los persas al mando de siro el grande conquistan a neobabilonia en el 538 mi observación es esta miren desde esta voy a borrar esta voy a volverla a ser un poquito más delgada si me permiten la paciencia por favor desde este periodo hasta este periodo cuántos años hay unos 50 años aproximadamente bueno a partir del 538 es cuando siro el grande de persia vence y conquista neobabilonia la absorbe se la traga ok y años después empieza la oleada porque esa es la política de siro el grande repatriar a todos los ciudadanos extranjeros que han sido traídos por los babilonios siro el grande les permite el retorno a sus tierras esto no pasa solo con los judaítas esto pasa con varios pueblos y claro los judaítas desde su punto de vista se lo atribuyen a Jehová y pero esto pasa con varios pueblos que en simultáneo regresan con los judaítas regresan a Siria y a otras latitudes así es que a partir de aquí empieza la oleada el regreso de los judaítas a partir de aquí en adelante oleada que demandará algunas décadas por eso que en términos generales se asume que en el año 500 antes de Cristo es que ellos regresan 500 510 está más o menos completado las oleadas de retorno de los judaítas a su país de origen a través del siglo grande quiero aprovechar para mostrarles este relieve bellísimo este relieve es uno de las compañías de guerreros o de las secciones de guerreros que tenían los persas este se llama este representa a los inmortales si alguien vio alguna vez la película 300 verá que hay varias varios grupos de guerreros persas con diferentes técnicas cada uno de ellos y esta representa a los inmortales está en el museo de luz en Francia y esta es un relieve hecho de porcelana vidriosa en el año 333 antes de nuestra era Grecia después de una larga campaña yo no diría una larga campaña diría en realidad una eterna disputa vence a los persas los griegos y los persas vivían en guerra casi perpetua los persas tuvieron que enfrentarse a las diferentes islas griegas y a las diferentes coaliciones o ligas de de persas entonces aquí yo les traje esto para mostrarles que es muy bonito miren esto que ustedes están viendo se llama el relieve del alto relieve del sarcófago de Alejandro Magno en este momento está en exposición en el museo de Istambul Turquía pero fue encontrado en Sidón y se afirma por los detalles tan intrincados de la elaboración se afirma que hay un un grado de certeza en atribuir este sarcófago a Alejandro bien entonces este es el sarcófago de Alejandro Magno que está expuesto en el museo de Istambul yo no conozco el museo de Istambul pero tengo serios planes de conocerlo y de ver estas genuinas bellezas de primera mano muy bien seguimos entonces en el año trescientos treinta y tres Alejandro Magno vence en la batalla de Isos a las tropas persas de Darío Tercer hubieron muchas batallas muchas están las batallas de Termópilas la famosa batalla de los trescientos la batalla de maratón las batallas marítimas combates etc hay muchas guerras que se podrían contar yo sé no sé lo que quisiera en realidad considero que mi conocimiento es limitado con respecto a lo que sé de la biblia lo comparo con el conocimiento de mi conocimiento de historia de Grecia de Persia y soy consciente de que me falta mucho mucho por aprender pero pues seguimos leyendo y seguimos aprendiendo Alejandro Magno en el trescientos treinta y tres antes de nuestra era venció en la batalla de Isos a las tropas de Darío tercero bien ahora sucedería otro evento en el ciento sesenta y cinco antes de Cristo y este evento es la revuelta de los macabeos la revuelta de los macabeos fue una rebelión por parte de los judíos que tuvo lugar en el año ciento sesenta y siete antes de Cristo y terminó aproximadamente en el ciento sesenta con Victoria Macabea dirigida por el alguien de linaje sacerdotal juda macabeo contra el imperio celéucida y la influencia helenística en la vida judía aquí en este caso no les traje cualquier lámina sino les traje la tapa de un libro la rebelión de los macabeos es el título del libro el autor es Charles River editores historia y legado de la revuelta judía contra el imperio celéucida que restauró la libertad religiosa en judía esto es un evento de suma importancia porque va marcando el perfil histórico y va conformando la realidad social del lugar a donde llegara Jesús Jesús llega ya Jesús llega a un lugar nace en un lugar el nuevo testamento nace en ese lugar que ha sido marcado por las vicisitudes las guerras las revueltas entonces este es otro de los eventos de suma importancia y que además de esto lo tenemos no solo en los libros de primero y segundo de Maccabeos sino en el libro de Daniel que se escribe en esta época exactamente algunos de ustedes podrán decir pero yo tengo entendido que el libro de Daniel está escrito en la época babilónica porque habla de los reyes de babilónica y esto es precisamente lo que yo decía el libro puede estar ambientado con un telón de fondo de cierta época pero el autor quien escribe está en otra época y entonces simplemente es el marco literario pero el autor está en una época en donde sabemos que él ya conoce a los griegos y de hecho de hecho sabe que los griegos están también muy cerca de caer así es que el autor está aproximadamente en el 160 antes de Cristo y luego viene un golpe muy grande para los griegos y es la guerra aquea la guerra aquea es un periodo de de los aqueos bien no saqueo no hablo de saqueo el pequeñito que se subió a un árbol suena parecido pero no los saqueos son parte de una liga es decir una unión entre Eubea Tebas Tebas de Grecia no Tebas de Egipto y los saqueos en donde estos tres se unen para pelear contra Roma hubieron muchas guerras de hecho hay un diccionario que lo colocó aquí al costado y dice las tres mil quinientas tres batallas libradas por los ejércitos de Roma desde el setecientos cincuenta antes de Cristo al cuatrocientos setenta y seis después de Cristo los romanos tenían el sobrenombre de el rodillo porque por donde pasaban aplastaban lo que fuera así es que este rodillo romano se fortaleció frente a los griegos y en el año ciento cuarenta y seis se completó totalmente el dominio romano sobre Grecia se completó es un periodo una sucesión de combates de batallas contra los griegos pero en el ciento cuarenta y seis se termina se completa a partir de allí los romanos vencen ya por completo a los griegos no es una sola guerra son varias pueden buscarlo en en su navegador de internet o en youtube como la guerra akea y ahí podrán ver todas las guerras o combates que están compuestos dentro de esta guerra pues bien ahí tenemos los siguientes eventos que nos faltaron esta es la tercera y última diapositiva en cuanto al la cronología del tiempo alguien tiene alguna pregunta de lo que acabamos de ver ya he hablado casi cuarenta minutos sin parar y es probable que alguien tenga alguna pregunta no no es una pregunta es solamente un comentario del sarcófago de alejandro adelante bueno al sarcófago se le ha dado en llamar el sarcófago de alejandro porque en los laterales se representan varias batallas que libró alejandro magno en realidad bueno no hay ninguna certeza acerca de de a quien haya pertenecido el sarcófago estupenda información querida maily muchísimas gracias tenemos preguntas profesor de ricardo del ábrego y después de ahí no lucho por favor por supuesto hola ricardo buenas noches buenas noches a todos buenas noches profesor pregunta bueno ahorita ya estamos hablando de los libros concretamente del canon estaba yo curioseando las biblias y todo lo que tenemos y ahorita me surgió la duda de que porque bueno de entrada yo tengo entendido que cuando se conformó el canon de la biblia hebrea se decía y creo que lo habíamos comentado en las clases anteriores que el libro de eclesiastes decían que estaba muy helenizado o algo así esa es una pregunta primero la otra en la biblia que yo tengo creo que no me aparece en los libros de los libros de los macabeos y todo esto entonces aquí la pregunta si sería saber qué criterios o en qué momento o quién decidió que estos libros no entraran en la biblia hebrea que conocemos y por lo que tengo entendido en las biblias católicas o protestantes que manejan bueno en la protestantes no en las protestantes no pero en las católicas incluyen los macabeos o etras entonces ahorita no sé si sea conveniente por la cronología que está manejando no hemos manejado los libros y no sé si podríamos tocar el tema o se verá más adelante de antemano gracias por el tiempo ok Ricardo el tema que preguntas es complejo de responder no es una respuesta corta pero en efecto los libros de la biblia están directamente relacionados a dependiendo quién escribe el canon o quién decide el canon nosotros tenemos que preguntarnos lo siguiente primero ¿es la biblia sagrada? puede que respondas sí para mí es la palabra de Dios ok la siguiente pregunta es ¿cuál biblia? porque hay diferentes tipos de biblia está la protestante evangélica está la católica o está por ejemplo la la de los cristianos etíopes y mientras la protestante tiene 66 libros la católica tiene 80 y 80 y algo o 77 si no me equivoco y la etíope tiene 89 incluyen incluso el libro de enoc entonces ahora la pregunta cambia ¿cuál de estas tres colecciones de libros es sagrada? porque ya no es que sea una colección una sola colección y a la cual le llamamos biblia y punto se terminó es que depende a qué confesión religiosa pertenezcas a qué grupo religioso tienes que entender que ese grupo religioso ha elevado a nivel de sagrado determinados libros que son diferentes colecciones de libros no hay no existe tal cosa como la biblia existen en todo caso las biblias que los diferentes cristianismos han elevado al grado a nivel de sagrado ahora quienes elevaron a nivel de sagrado esto otra pregunta fueron los hombres y mujeres de dios ungidos en la gracia y en el espíritu santo con 40 días de ayuno previamente y que fueron reconocidos como santos por su bondad y el legado de milagros que dejaron en la humanidad la respuesta es no la elección de los libros fue eminentemente política porque los libros de la biblia servían para ciertas para ciertos grupos había personas con mucho poder que podían impulsar y promover el ingreso de un libro a la biblia aunque el libro no fuera muy creíble o aunque el libro no haya tenido mucho apoyo popular esto depende de qué político apoyaba el ingreso de cierto libro y por otro lado de repente el libro era muy bueno pero no poseía ningún apoyo político y al fin y al cabo se quedó afuera y esto pasó en en los en todos los grupos religiosos esto pasó entre los católicos pasó entre los evangélicos los evangélicos o protestantes los evangélicos son herederos de los protestantes así es que ellos decidieron también a su vez quitar ciertos libros en su confrontación con los con los católicos más que decidir si son sagrados o no los protestantes definieron su perfil en qué es lo que yo no soy qué psicológicamente es como uno define quién es tú defines quién eres mencionando lo que no eres eres cristiano sí pero no católico es lo primero que te contestará un protestante soy cristiano pero no católico soy cristiano evangélico es el primero se define por lo que no es y al definirse por lo que no es pues sacaron los libros que tiene la iglesia católica se quedaron con menos libros con 66 por otro lado la iglesia ortodoxa griega la iglesia cristiana porque son cinco cinco o seis cristianismos diferentes está la ortodoxa griega está la iglesia etíope y me parece que hay dos dos o tres más que no estoy mencionando y no todas tienen la misma biblia cada una tiene una colección de libros distintos o sea el tema es súper complejo ¿por qué entró un libro a la biblia y por qué otro no de lo que nosotros consideramos biblia el tema es eminentemente de poder detrás de esto hay un tema de poder político de autoridad más que más que lo que nosotros imaginamos de manera ideal y romántica yo me imagino que unos cincuenta hombres de Dios se reunieron a orar a ayunar y a pedirle a Dios guía para para escoger los libros la mayoría de nosotros seguro se imagina algo así pero esto es más como la política del congreso de tu país donde la gente se pelea se grita y cosas por el estilo para ver quién tiene el poder finalmente y que quieren que les diga la religión siempre ha sido el instrumento de poder desde hace tres mil años no deberíamos asombrarnos aunque la mayoría de nosotros posiblemente no siempre está consciente de ello la religión es poder la religión es poder no eso era con los católicos y los emperadores ya no no si hasta ahora hasta ahora en tu iglesia aunque sea pequeñita la religión sigue siendo poder porque es el poder de unos sobre otros uno es el que manda uno es el que piensa a ver hermanos aquí nosotros creemos esto entonces yo quiero dejarles una reflexión momentánea todavía no me voy a ir pero quiero dejarles una reflexión allí en el lugar donde todos piensan igual es que realmente nadie está pensando es que uno está pensando por todos y les dice qué es lo que tienen que pensar hermanos todos pensamos que esto es así ¿verdad? amén aleluya gritan así significa que nadie está pensando que uno les dice qué es lo que deben de pensar sea el pastor el élder el líder el sacerdote o como rayos le quieran llamar él les está diciendo hermanos acá nosotros no usamos faldas cortas porque somos muy ungidos ¿verdad? amén eso es lo que piensa él como líder y hay manipulación a todo el grupo que te gusta ser manipulado o no ese no es mi asunto de repente te gusta ser manipulado te gusta ser oveja pues list eso y es otro tema pero de que hay manipulación de uno sobre otro sí el pastor te dice quién tiene que ser tu novia y tu novia tiene que ser cristiana de preferencia evangélica y aún mucho mejor si es de tu iglesia para que no te vayas a otra iglesia si te has bautizado por el rito católico no sirve eso te dicen si eres evangélico si eres si eres católico te dicen que los evangélicos son los hermanos separados unas hartas de herejes a los cuales hemos tenido que tolerar pero que en fin y así la religión como tal es una locura es una una locura no no la espiritualidad no la práctica de los valores entiendan la práctica de los valores que promueve Jesús por ejemplo yo no estoy en contra de eso la práctica del amor del del amor del prójimo del perdonar del pensar en el más pobre en el más vulnerable en ver el rostro de Dios en el otro yo no me estoy oponiendo a eso a la religión institucional sistematizada que existe dentro de las iglesias más pequeñas hasta las enormes y la religión es así que permite a los líderes manipular al resto en fin no no logré contestar la pregunta de Ricardo solamente decirle que es una es una pregunta muy muy compleja y que el tiempo no nos daría para verla y yo intentaría hacerlo por supuesto porque yo sí podría desarrollar eso pero en este momento se complicaría mucho querido Ricardo y dos preguntas más espero sepas comprender gracias gracias por su tiempo y es bueno como usted dice plantear el punto de vista de perspectiva como usted de cada iglesia de cada confesión de cada fe yo lo menciono ahorita porque usted menciona el libro de los macabeos y también la controversia que traen ahí que si son creo que algo de los martillo algo así era la familia por el tema de Alejandro Magno entonces es un libro como que es fundamental para la la nación judía actual o sea es un libro de fe como hemos mencionado antes es un vamos a más decir un mito fundacional que puede tener su parte histórica pero como dice tiene ese interés entonces pues es bueno tener su punto de vista gracias porque yo no lo había considerado como se lo considera y también usted mencionó las iglesias se mencionan muchas las iglesias latinas que sea como que la iglesia católica romana no sé por ahí están en el Líbano los maronitas si mal no recuerdo las iglesias ortodoxas la griega la rusa los mismos coctos en Egipto entonces es una diversidad de fes y ahorita rapidísimo me encontré un librito muy sencillo que habla sobre los evangelios apócrifos y leyendo una cita en ese libro no la encontré en mis biblias por eso fue el tema de que bueno si los tenía contemplados pero me llamó mucha la decisión de encontrar la cita como tal pero bueno son lecturas son interpretaciones todo eso gracias por su tiempo y gracias por la respuesta profesor mil gracias gracias Ricardo gracias Ricardo Gino si el tema es bien complejo si bueno antes que nada profesor buenas noches compañeros a todos buenas noches y bueno para empezar compañeros recuerden me robó la pregunta yo iba a hacer una pregunta parecida y me la robó pero bueno ya dicho sepas traté de reformularla mi pregunta sería con respecto a Macabeos está en la Torah y en la secto aginta o no está en la secto aginta el libro de Macabeos porque creo que son como cinco junto con Macabeos uno dos yudik barug y eclesiástico creo esa sería mi pregunta uno y la segunda pregunta que acá la marqué era con respecto a a ese conflicto que usted dice que hubo rompo en ese tiempo estaba el batallón sagrado de Tebas se puede hablar de esa manera esas son mis serían mis preguntas gracias a ver y no solamente te escuché la primera porque ahí te quedaste congelado no sé si todos lo vieron congelado o solo yo pero solo te escuché la primera pregunta ya y la primera pregunta es eh acerca del libro de los Macabeos la Biblia hebrea no tiene los libros de los Macabeos la Biblia hebrea o mejor dicho los libros que continúan Judit Macabeos Tobías Eclesiásticos Sabiduría etcétera esos libros son de la Septuaginta ¿por qué en la Septuaginta se introdujeron esos libros? por la naturaleza de la Septuaginta la Septuaginta no nació para hacer una traducción como el día de hoy el día de hoy por ejemplo una sociedad bíblica dice bueno vamos a traducir la Biblia al español para los que millones de hispanoparlantes puedan tener acceso a la Biblia y de ese modo cultiven su espiritualidad sus valores etcétera la Septuaginta nació en la mente de el rey Ptolomeo ahora el rey Ptolomeo cuarto el rey Ptolomeo cuarto Filadelfo lo que quiere o lo que intentó hacer es tener la Biblioteca de Alejandría un megaproyecto en la época y en esa biblioteca tener todos los libros del mundo también entre los libros sagrados quería que esté el libro de los judíos pero como el libro de los judíos sólo llegaba hasta dos siglos antes de él él solicita que el libro se actualice hasta la época de él porque él dice bueno esta es la historia según los judíos pero no está terminada es como que yo les pido a ustedes a ver vamos a hacer libros de historia universal pero háganlo desde el punto de vista de ustedes entonces José Ramón me trae desde el año qué sé yo desde el año cero hasta el año dos mil veinte de España ah muy bien luego Rubén Alamendi desde el año cero hasta el año dos mil veinte de México pero luego viene algún otro compañero y me trae el libro de Colombia de historia de Colombia desde el año cero hasta el año mil ochocientos y yo le digo pero yo lo quiero actualizado lo quiero hasta hoy es decir quiero saber qué pasó desde en este de mil ochocientos hasta ahora hay doscientos años que 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 no tengo historia que esté en blanco actualízalo y eso es lo que pasa con la septuaginta al actualizarlo tienen que colocar los eventos que suceden en aquella época y los eventos que suceden es todo eso es el 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 heroísmo que pasa que sucede con Judith al matar al general enemigo es la revuelta de los macabeos Juan Hercano los luego la los sacerdotes macabeos la reedificación del templo la institución de la fiesta de Hanukkah bueno todas esas cosas pasan en esa época entonces el criterio con el que se hace la traducción llamada septuaginta no eso tampoco un criterio religioso sino histórico intentemos actualizar la historia es lo que pide el rey a los traductores no fue hecha con un criterio religioso que luego se haya utilizado en círculos religiosos judíos de habla griega porque porque le será útil eso es otra cosa pero no es porque Ptolomeo haya dicho bueno voy a a facilitar la vida a los judíos de la diáspora así que voy a hacer a a Ptolomeo le interesa un rábano los judíos de la diáspora no le interesa a él le interesa su proyecto personal que es llenar su biblioteca con todos los libros del mundo pero no es porque él haya sido un alma noble y generosa que haya pensado en los judíos de la diáspora que no leen hebreo y que solo leen griego la actualización y ahí es donde entra la pregunta ¿por qué entran esos libros? es porque la septuaginta permitió actualizar la historia hasta el momento en que se tradujo muy bien insisto que no escuché las otras dos preguntas así que creo que Maylin hay otra pregunta del compañero Víctor hay una pregunta así del compañero Víctor y hay una que se hizo por chat que ahora después del compañero Víctor la mencionaré buenas tardes profesor en la línea de tiempo pudiera entrar la dinastía de Jasmunea posterior a a la Macabea sin duda sí 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 claro que sí gracias un placer profesor también hay una pregunta de Jorge Mendoza él le pregunta si entre los años cuando los romanos conquistan a Judá en esa época bueno anteriormente no perdón es que hizo dos preguntas si del año 165 al 146 antes de la era común se considera nación independiente a Judá te pediría por favor que repita esa pregunta si del año 165 antes de Cristo al año 146 se considera nación independiente a Judá al 146 después de Cristo antes de Cristo antes de Cristo es decir entre la revuelta Macabea y ya cuando Roma vence a Grecia sí sí y fue el único momento de independencia fue el único sí fue prácticamente es lo que yo le comentaba que prácticamente es el único momento en que Judá fue independiente sí exactamente también pregunta cuando los romanos conquistan a Judá la nación ya está ya estaba mayormente helenizada cuando Judá que perdón discúlpame cuando los romanos conquistan a Judá la nación ya estaba mayormente helenizada y bueno sí claro el mundo entero ya estaba helenizado es la primera vez que hubo bueno pero sí no es la primera vez pero sí culturalmente el mundo fue heleno en esa época sí 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 pero es la primera gran globalización de nuestra especie se lleva a cabo con los griegos bueno el más grande el más grande conquistador de toda la historia humana ha sido Alejandro y y es la primera vez en donde uno podía moverse desde una esquina del imperio a otra con un solo idioma que era el griego y desde ese punto de vista entonces fue la primera vez que podríamos hablar de una especie de aldea global o oicumene y y sí lo que lo que está mencionado hace que todo el mundo estaba helenizado ni siquiera los romanos una vez que conquistan Grecia dejan de estar helenizados ellos son los que se helenizan en vez en vez de latinizar o romanizar el pensamiento griego era tan poderoso en cuanto a la lógica del pensamiento en cuanto a la independencia del pensamiento al fruto de la reflexión en matemáticas en filosofía en medicina etcétera los tipos eran unos genios ¿qué le vamos a hacer? y los romanos se dieron cuenta que eran unos genios entonces adaptaron prefieren adoptar más bien mucho de la filosofía griego hasta el día de hoy el mundo sigue helenizado helenizado sí Gino nos pregunta profesor si en el conflicto del 146 donde gana Roma a Grecia la liga tebana es el mismo batallón sagrado de Tebas sí totalmente bueno el batallón sagrado como le llamaban no sé si preguntas Gino por este batallón que era que estaba conformado solamente por hombres por parejas masculinas así es bueno el batallón sagrado este que se formó de batallas masculinas ya para el 146 no existía porque si mal no recuerdo puedo tener la información mal tendría que recordarlo bien estudiarlo bien pero este batallón lo elimina Filipo II que es el papá de Alejandro Magno que era un extraordinario guerrero también de ahí lo heredó de hecho si te refieres a este el que es de parejas masculinas ese batallón es eliminado por por Filipo por Filipo II pero lo podemos confirmar después muy bien ya no hay más preguntas profesor si quiere podemos continuar sí vamos a continuar porque se nos se nos fue el tiempo entonces vamos a ir intentando junto con nuestros 140 compañeros de YouTube que están junto a nosotros en este momento conectados vamos a intentar en este momento ubicar algunos libros de la Biblia y por qué los ubicaríamos ahí y así vamos llenando espacio esto es como como un rompecabezas ya tenemos todo el marco todo el marco del rompecabezas que es el marco histórico ahora vemos donde le encajan las piezas internamente bien entonces regresemos a la primera parte la primera parte que la primera lámina de la época más antigua nosotros podemos observar por ejemplo que el libro de los jueces es el libro más antiguo de toda la Biblia el que conserva no sólo los relatos más antiguos sino también la estructura morfológica gramatical más arcaica de el idioma hebreo y eso nos permite a nosotros concluir nos permite concluir que el libro de jueces es el libro más antiguo ahora eso no significa que no tenga algunas porciones en donde los editores finales de la biblia hayan modificado algo en términos generales es el libro más antiguo pero hay que tener mucho cuidado con asumir que todo absolutamente es de la época de los jueces y que además no ha sido tocado por los editores finales de judá ciertamente hay relatos en donde se nota muy claramente la costura en donde han pegado algo de manera intermedia y luego lo han vuelto lo han vuelto a pegar algo así hablando en términos figurativos entonces no es el libro de Job el más antiguo es el libro de jueces el capítulo 5 de jueces llamado el cántico de Débora atribuido a una jueza mujer llamada Débora es una canción que seguramente se llevaba a cabo durante las reuniones familiares o las festividades que haya tenido la tribu alrededor del fuego de manera oral así que podríamos nosotros sin problemas situar el nacimiento y la mayor parte de la formación del libro de jueces aproximadamente entre el año 1050 y el año 1000 algunos incluso van un poco más atrás y dicen que es posible que haya empezado en el 1200 y es posible que sí es posible que sí haya insisto hay algunas secciones del libro de jueces que son retoques más tardíos pero este libro de jueces es el más antiguo allí se narran yo intentaré poner poner un ejemplo porque de repente y con toda la razón del mundo ustedes dirán pero es que no basta con tu palabra pues no basta con que tú profesor vengas y me digas este es el más antiguo muéstran una evidencia de que es el más antiguo y bueno intentaré hacerlo nosotros somos hispanoparlantes verdad ok si yo les muestro a ustedes tres tipos de libros tres tipos de literatura el cantar del miocid del año 1200 si les muestro por ejemplo la traducción de la biblia de 1569 o el quijote de 1600 y en simultáneo les muestro un libro escrito actualmente por el autor que quieran Pablo Coelho Casanzakis y ustedes comparan el español el uso del idioma español de los tres libros de uno de 1200 de uno de 1600 y de otros libros del año 2000 los separan 400 años a cada uno miren se van a dar cuenta muy rápidamente que los tres tipos de español son diferentes pero todo es español si todo es español pero ha evolucionado no es el mismo se usan palabras en una época que hoy ya no se usa hoy usamos palabras que en aquella época ni conocía está bien incluso letras letras o palabras simplemente que son de una época y no de otra como hace un epigrafista para darse cuenta los epigrafistas de español por ejemplo yo estoy yo estoy en un grupo de epigrafistas españoles en el facebook es gratuito el que quiere puede meterse es algo complejo que es lo que se hace para analizar un escrito si es del 1700 1600 1800 1500 hay que tener una idea de cuando nacen ciertas palabras y cuando mueren otras entonces en hebreo pasa exactamente lo mismo por ejemplo la palabra luna luna ok el astro que vemos en las noches en hebreo tardío se dice yareaj ok yareaj el día de hoy yareaj pero pero en el hebreo arcaico en el hebreo arcaico recibe otros nombres a veces recibe el nombre de levaná que significa la blanca simplemente levaná o a veces incluso la nueva simplemente pero generalmente es levaná la blanca pero llegó un momento en que se dejó de usar se dejó de usar la palabra levaná para indicar luna y se empezó a usar solo yareaj lo mismo pasa con la palabra mes antes la palabra mes también era yareaj entonces cuando tú le decías te veo el próximo mes le tenías que decir a alguien te veo la próxima luna pero llegó el momento en que cambiaron la palabra mes dejaron de usar diareaj y pusieron la palabra jodesh entonces hay que tener una idea de cierto uso de palabras qué verbos se usaban y cómo se utilizan los giros verbales el uso de palabras arcaicas esto nos permite a nosotros de manera literaria y filológica situar la fecha del libro sí he intentado poner el ejemplo en español para que sea un poco más entendible ok entonces bueno este es el tema que tenemos con el libro de jueces además que tenemos por ejemplo en el capítulo 5 tenemos a la mención de 10 de 10 clanes o 10 tribus que son las iniciales las primeras y que luego cambiarían y ahí no están las tribus que más tarde se mencionarán en el génesis son diferentes compara la lista de tribus de génesis capítulo perdón de jueces capítulo 5 compáralo con el nombre de la lista de los hijos de jacob y te darás cuenta de una sorpresa que hay tribus como la de maquil o como la de galat que luego desaparecieron y que inicialmente estaban en la liga de clanes pero que en algún momento desaparecieron o por ataque o por decisión propia se desligaron de todo el resto no sabemos por qué pero en la época en que se escribe el génesis son otros clanes toma el trabajo de compararlos uno por uno y bueno nosotros aquí en el curso sí lo hicimos ¿verdad? recordarán cuando vimos el libro de génesis este este consejo sobre todo se lo doy a las 140 personas que están con nosotros en youtube muy bien entonces tenemos ubicado aquí el libro de los jueces ya les dije más o menos cuál es el criterio ahora tenemos esta parte de la historia que va desde el año 1000 al 586 ¿qué hacemos aquí? tenemos algunos vestigios de hecho el libro de jueces en el capítulo 18 habla de Moisés del verdadero Moisés en el capítulo 18 no del Moisés del éxodo que es el Moisés literario sino del Moisés histórico hay muchísimas datos que podremos mencionar en el libro de jueces pero creo que es suficiente ahora nosotros sabemos esta segunda diapositiva que tiene desde el año 1000 que va desde el año 1000 hasta el año 586 ¿qué hago con esto? primero analizo la historia la historia real que me brinda la arqueología es que y no solo la arqueología sino también el análisis crítico de la Biblia es que en esta época durante toda la época los reinos de Israel y los reinos de Judá en primer lugar eran independientes cada uno del otro y en segundo lugar que ambos adoraban diferentes dioses en forma de pequeñas estatuas incluyendo Jehová Jehová también tenía su propia estatuilla y y los demás dioses igual y esto no me lo saco yo de locura o del sombrero lo digo porque hay por ahí en YouTube un loco fanático que estaba por ahí no lo hago con ánimo de insultar a todos los fanáticos les digo locos no importa si es musulmán cristiano lo que fuera pero hay un loco por ahí que está en el en el YouTube diciendo que no se necesita saber nada de eso que basta creer en el hijo y en el cordero y no sé qué cosa y para ir al cielo esa persona tiene debe abandonar el la transmisión es este tipo de información no es para él que busque un canal donde hablen las cosas que él quiera que no le hablen de estudios que le hablen de guerra espiritual que pelee contra el demonio que cosas por el estilo pero yo le pido a esa persona que se retire pues bien lo que nosotros sabemos es producto de análisis serios arqueológicos publicados por las universidades y que están a la vista en los más de 30 museos que hay en Israel así que no es una locura que yo me invento sino que se pueden ver ambos pueblos eran igual de idólatras entonces aquí nosotros tenemos lo primero ¿quiénes son los que acusan de idólatras a sus respectivos reinos? los profetas como Isaías Jeremías entonces ¿dónde debo ubicar yo a Isaías y a Jeremías en la época en que esto sucede? ¿qué es? voy a poner una tableta de escritura en un segundo por favor ok nosotros tenemos que durante toda esta época por favor mire toda esta época hasta el año quinientos es decir hasta la siguiente diapositiva toda esta época de toda esta diapositiva hay en Israel lo que conocemos como politeísmo y esto es muy importante la religión es muy importante en el mundo antiguo no como ahora ahora a la gente no le interesa qué religión es pero en el mundo antiguo la religión era en extremo importante y ¿quiénes son los que denuncian el politeísmo? los profetas entonces sabemos que el libro de Amos se escribe por aquí en el año ochocientos cincuenta o ochocientos el libro de Amos es el primer profeta que pone por escrito sus profecías luego tenemos a Isaías que está por acá luego tenemos a Jeremías que está por acá y luego tenemos a Oseas que está aproximadamente por acá es decir a los profetas algunos de Israel algunos de Judá en la clase anterior no no recuerdo si fue Víctor García pero alguien preguntó ¿ya se empezó a escribir en esta época? la respuesta la respuesta es sí ya en esta época se empieza a escribir ¿quiénes empiezan a escribir? los mismos profetas generalmente no lo hacían más bien sus alumnos sus estudiantes sus discípulos los profetas tenían discípulos lo sabemos porque Isaías lo menciona entonces generalmente los profetas tienen discípulos porque al igual que Juan el Bautista y que Jesús los profetas de esta época también eran gente que tenía admiradores que le seguían y que denunciaban la desigualdad denunciaban que los jueces torcían el derecho de la de la viuda del pobre del huérfano es decir denunciaban el abuso y todo esto era en clave religiosa entonces nosotros debemos ser conscientes de que en esta época se escriben la mayoría de profetas claro los profetas post exílicos no hay profetas que claramente son del post exilio ok eso no pero los profetas como Amos Oseas Isaías Jeremías están aquí dentro que otra cosa nosotros nos damos cuenta de la lectura de los profetas nos damos cuenta de que la mayoría de profetas salvo que seas un profeta post exílico nunca menciona a Moisés ni a la ley de Moisés no critican al rey no critican a los sacerdotes según la ley de Moisés y eso nos lleva a otra conclusión el Moisés literario todavía no ha sido creado hay hay en la Biblia dos Moisés así como hay dos Salomón etcétera en la Biblia hebrea hay dos Moisés uno que es el histórico el que realmente existió y otro el literario el ideal el que los autores de Judá quieren que haya existido entonces nosotros aquí no tenemos la mención en los profetas a través de la ley es decir la ley que impera aquí es la ley de la justicia la justicia social pero no la ley de los diez mandamientos o la ley de Moisés que dijo aquel ustedes nunca verán que los profetas citan a Moisés salvo insisto que sea un profeta del post exilio de la época de posterior en donde ya se ha inventado este autor ok alguna pregunta hasta este momento no profesor hasta este momento no ok bueno todavía nos falta terminar porque tenemos que seguir ubicando con más detalle aún yo he sido poco detallista en mencionar a los profetas pero hay que mencionar más profetas y con mayores detalles pero esto lo tendremos que hacer en la próxima clase porque ya pasó una hora con treinta minutos y pedagógicamente ya la atención se desvanece pedagógicamente el profesor está que se desmaya y además creo que mejor guardamos energías para la siguiente clase en donde ya no vamos a ver el marco histórico ya lo vimos ahora tenemos que poner las fichas ahí adentro preguntarnos por qué por qué bueno hay varias preguntas que yo haré la próxima clase que les van a aparecer de sumo interés y van a decir por qué no pensé antes en esto como por ejemplo por qué David no celebra nunca el Shabbat a ver por qué no se menciona a Salomón celebrando el Shabbat a ver los raíces hebreas el Shabbat el Shabbat está bien por qué David no celebra el Shabbat porque Salomón no sale mencionando el Shabbat qué es lo que pasa dónde está el problema si es tan importante el Shabbat porque los principales reyes de Israel como David como Salomón vaya como Josías no celebran el Shabbat hay eso tiene una respuesta pero no solamente está esa pregunta hay muchas otras que tendremos que hacernos que generalmente no no la hemos formulado nosotros mismos bien entonces quisiera solicitar por favor a los compañeros del aula que nos despidamos de los amigos de YouTube a las 150 personas que nos han acompañado el día de hoy muchas gracias a todos buenas noches buenas noches a todos y los animamos a ver el curso completo en la plataforma de Limud México que pueden encontrar www.limudmexico.com espero que les haya gustado mucho la clase buenas noches a todos buenas noches profesor una excelente clase como siempre muchas gracias a todos ustedes a nuestros amigos de YouTube y que Dios les bendiga nos vemos a la próxima gracias gracias